Música Quizá trataré de como guenta y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedo alargarte la verdad, ya no me asusta Valle Guadbruta las encuentro por remanadas Quiero decirte aún que te llene mi amargura Que ese potrillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo pa' la yunita Yo me di cuenta que tú no sales de rienda Sienta en la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral ¡Gracias! ¡Gracias! Yo que soñaba correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero Cunitigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sales de rienda Sienta en la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral ¡Gracias!